¡Siga! ¡Siga! ¡Vamos! ¡Siga! Un amago incendio que se registró este martes en el interior de una pollería ubicada en el Girón, Perú, frente a la plaza, zona céntrica del distrito de Morales. Una aparente fuga de gas habría provocado el hecho que por poco llega a mayores. El hecho alertó a los trabajadores del establecimiento comercial, así como efectivos policiales de la comisaría, ubicada a pocos metros del establecimiento, y a la compañía de bomberos que llegaron hasta el lugar para constatar el hecho. Un ciudadano que circunstancialmente pasaba por el lugar dijo que se percató que la humareda que salía del tercer piso del local, situación que obligó a los comisales a abandonar el espacio para ponerse a buen recaudo. Justo estaba pasando por la plaza Morales, hay una pollería casi en el centro, y pude observar que estaba saliendo humo, y el personal que trabajaba y elaboraba ahí empezó a empezar a salir, a pedir auxilio, más que todo, y la verdad ha sido un poco, ha sido muy desesperante, porque se veía que estaban en el tercer piso donde se encuentran las cocinas, y salía bastante humo. Y el personal, más las personas que estaban ahí en ese momento siendo atendidas, quizás almorzando o degustando algo, también bajaron rápidamente, porque pensaban que iba a ser una tragedia, pero en sí, al final, lograron controlar el fuego. Ellos mismos, los mismos trabajadores. Sí, al parecer los mismos trabajadores. Desconozco los motivos, cómo se ha causado el incendio, pero al parecer fue en el tercer piso donde están las cocinas. Mala manipulación, no sabemos, pero en realidad, mucho cuidado al tener esas manipulaciones, porque es parte céntrica, y más que todo hay trabajadores y también comensales. Bueno, ha llegado también la policía y los bomberos a consultar, ¿no? Y lo que se había registrado. Sí, llegó también la defensa civil, porque demoró buen tiempo para que llegaran las demás entidades de auxilio, que son los bomberos, la policía y también serenazos, ¿no? Por su parte, uno de los encargados de la pollería, refirió que todo empezó en el balón de gas que minutos antes fue comprado. Generalmente, utilizaban el gas directamente desde el tanque, pero por emergencia, usaron uno menor. Pero manifestó que ninguno de sus trabajadores salió afectado, por lo que la tensión se iba a normalizar en las próximas horas. ¿Qué pasa en el interior de su establecimiento? Tuvimos un percance con el balón de gas y, gracias a Dios, todos fue controlado. ¿Cómo habría pensado este amigo? Por el balón de gas que ha estado cerca de la candela, que fue una... ¿Qué te puedo decir? Nosotros no trabajamos con ese tipo de balón adentro, pero por una emergencia lo solicitamos y, mira, tuvimos ese percance. Pero ya, probablemente en una hora debe estar funcionando el establecimiento. Tenemos unos compromisos que atender y es lo importante para nosotros. ¿Ustedes tienen un tanque de balón grande? Sí, está en el tercer piso. ¿Se ha agotado el gas? Casi, por emergencia, tuvimos que pedir eso. ¿Es propio hoy día? Sí. ¿Y no estamos utilizando esto? No, no utilizamos, no, para nada. ¿Algún daño? ¿Qué daño se ha ocasionado? No, precisamente, materiales ninguno, ni peor, tenemos humanos, para nada. Pero no es lo mejor, ¿no? Sí, claro, un percance sirve, nos va a estabilizar el horario de atención, pero eso todavía no es nada. ¿No es parte de la chimenea? No, 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 eso está todo limpio, para nada. ¿Vas a tener más cuidado de eso? Claro, de todas maneras, es una advertencia. Siempre trabajando en este rubro hay que tener cuidado y mucho más con esto, es una advertencia para todo, ¿no? Pero bueno, güey. Tez, 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 tez. Gracias por ver el video.